En la pregunta 57 dice que el actor cumple un rol de personaje que muestra un comportamiento circunspecto e indiferente Circunspecto se entiende por prudente, lo contrario tendría que ser pues aquel que obra, que actúa sin justamente la prudencia esperada Y eso tendría que ser necesariamente la palabra indiscreto Letra B, la respuesta